Sí, es interesante el debate que se está dando y yo llamo a los legisladores, incluidos a los del PAN, que lo piensen, que en temas de seguridad no debemos de meter la cuestión partidista, no lo merece la gente, que además que no me vengan con que están en contra del uso de la fuerza y del militarismo, porque no les queda, eso es hipocresía. Gracias por ver el video.